Reconociendo el derecho inalienable de los niños a obtener un sentimiento pleno y perdurable de felicidad, el presidente nacional de CIPAFA, Fidel Luguayala, se unió a la campaña social Regalo de Alegría, misma que este año llevará beneficios a las familias vulnerables de la comunidad de Pueblo Vican y poblados adyacentes. El líder de la Organización Nacional para la Defensa del Patrimonio Familiar manifestó que se suma de buen corazón y con positiva voluntad a esta causa que desde el 2002 ha implementado Televisora TVP y el Centro de Culturas Populares e Indígenas. Yo recomiendo darle una sonrisa a todas las familias y a los niños de bajos recursos y CIPAFA siempre ha estado apoyando esta situación y de hecho, mientras yo pueda apoyarlos, estaremos realmente apoyándolos. Gracias a Dios, Dios da para todo y que cuesta poner un granito de arena también nosotros para llevar esa sonrisa a estas familias y a estos niños en estos días tan especiales, que es Navidad y de Año Nuevo. De esta forma, CIPAFA hace efectiva su vocación social y altruista, pues como asociación civil se enfrenta cotidianamente a situaciones que afectan a un sector de la sociedad cuya economía no es bollante y les obliga a adquirir vehículos de procedencia extranjera. Con imágenes de Cristian Basáñez y edición de Iván Lara, informó Fernando Navarro. Las noticias.